De todo ya pase, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito, arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás con Panota Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, dirigiendo la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis, no hay Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y los radios suenan, pero yo siempre ando alerta